¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a un vídeo más de MotoscooterTV. En esta ocasión tendremos la rodadita o rodadota, no sé cómo lo quieran llamar, pero vamos de Cuernavaca, Morelos, a Valkirico, Tlaxcala. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de conocer ese maravilloso lugar, pero todos se presumen que es un fantástico lugar para pasar un fin de semana, sobre todo un domingo con familia, y qué mejor acompañado de una belleza como es una dos ruedas. Así que les voy a estar diciendo cuántos kilómetros aproximadamente son, cuánto me voy a gastar tanto en casetas como gasolina, y pues por allá les estaré dando unas recomendaciones de restaurantes, bebidas y todo lo que conlleve el viaje. Entonces, pues muchas gracias por ver este vídeo, acompáñenme y ¡vamos! Cabe señalar que es un día importante, es un día especial, porque es el cumpleaños de un gran amigo mío de hace ya casi 20 años de conocerlos, entonces, pues ni modo de no ir, caray, ni modo de no ir. Entonces vamos a cargar un poco de gasolina, porque para que vayamos bien llenos, a ver cuánto le entra a esta cosa. Ahí ya alcanza, ¿verdad? Sí, buen día. Buen día. Ay, pendejo. Lleno, por favor, de premium. No le va a entrar mucho porque trae. Ahí está bien. Ok. Ay, perdón. 5 litritos, 5 litritos, 800. Pues no le entró mucho. Cabe, es que esta es de 12 litros de gasolina. A ver. ¿Tienes que me des 40? Muchas gracias, eh. Hasta luego. Hasta luego. Su backpack. Su backpack. Listo. Vámonos. Vamos a ponerla, el trip. Vamos a poner el trip en ceros. A ver, ¿qué tal? Ceros. Pues ya cargamos gasolina, amigos. Nada más le entraron 6 litros porque pues ya traía. Tenía poco que le acababa de poner. Entonces ya puse el trip en ceros para ver cuántos kilómetros va a ser hasta allá, hasta Valkirico. Y ya estamos llegando aquí a casa de mi amigo Pepe Terres. Pepe Terres. Esta se los voy a presentar. Es una eminencia ese chaval, eh. Una eminencia. Ya estamos aquí afuera de la casa de mi amigo esperando, esperando a que salgan. Según ya haremos nosotros los que íbamos tarde, pero pues como siempre, como siempre tarde. ¿Qué les parece si antes de la partida le tomamos unas tomas mamalonas? ¡Gracias! 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 Listo, pues por fin salieron. Ya están los cayeron aquí los del gas. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Eh? Te voy a pasar el des coral. si te tomo todo aceptan tarjeta estamos en todos lados aceptan tarjeta buen buen puebla también buen puebla también puedes pasar a cajero claro es claro de la estrellita del cumpleaños ptr es el estado más chido que fuéramos puras motos amigos yo lo sé pero ellos son enlatados siempre enlatados spp no se sube a las motos pero ni aunque le paguen a ver cuánto tiempo también nos hacemos eh que ya son las 12 en puntito 12 del día vamos a pasar el cajero hora del 90 al de wey ni tú te la creíste ni tú te la creíste sí creo que se me olvidó mi cartera neta wey pues si la ocupo vale madre vale madre vale madre es que sabes que la traía en el en el en el chaleco y me la saqué no no en la chamarra pero no creo que esté en el chaleco nada por aquí nada por acá ya valió madre ni modo vamos a tener que pasar al vamos a tener que sacar en aplicación ahorita regreso amigos amigos pues con fallas técnicas me lleva la chinita poblana resulta que la maldita pila de la gopro tiene que será dos meses un mes que la compré y resulta que ya no sirve o sea la cargue estaba al 100% duró cinco minutos o diez minutos de grabación y valió madre ya no quise prender la cámara tuve que hacer una escala técnica para cambiar de pila y para colmo las otras dos que traigo no trae mucha carga entonces ustedes disculparán pero espero pueda grabar lo más que pueda con este porcentaje ya venimos por aquí por ya pasamos cuernabaca de hecho ya no estamos en cuernabaca ya estamos en yautepec frontera con con huastepec no más bien frontera con jutepec apúntele bien llevamos salimos prácticamente como la vez que salimos como 12 20 que todavía pasamos al cajero justamente ahí es cuando se me acabó la pila estamos una farmacia para los papás de mi amigo ya salimos y salimos como 12 20 12 25 ya son 12 45 sellos como 20 minutos de camino en lo que es salir de la ciudad y lo que nos hagamos paría entonces síganme no se pierdan ni un capítulo más el brinca topes me llaman el brinca topes como saltó el pechugas cañón de lobos estas cuerpitas están potentes potentes y de bajada así un un 1 2 2 tiene 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 Carreteras feas Están como mal hechas Hay como vados Y se mueve bien feo la moto Andele que diferente Y se mueve bien Llegamos allá a Utebeck Creo que ya estamos llegando a San Carlos San Carlos Que hay buena comida Y sobre todo buenas nieves Buenas nieves Buenas nieves Estas arquitas son muy famosas De antaño Se dice que por ahí pasaba hace miles y miles de años El agua De un pueblo a otro Aquí hay un buffet Este buffet Ah ya lo subieron 50 pesos Pero antes costaba 40 pesos Comías Y bebías Ah no bebías no Puro comías La bebida es aparte Todo lo que quisieras por 40 pesos Estos pollos también son buenísimos Porque te quiero morir Amar por amar No tenemos las meras buenas Aquí son las nieves 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 De todo Hasta de rompope De tequila De ¿Cómo se llama esta cosa? De mojito Hay de mojito ¿Qué sabe una nieve de mojito? Pues a menta ¿No? Y enhorabuena ¡Ajá! ¡Se mamó! Sin casco A tal y la otra Oh bueno Querido México Debe ser el acero el acero el acero En Agustín En Agustín Llegamos a Huastepec Huastepec Que adelantito está el Nuevo parque este acuático Six Flags La verdad es que no sé Si alguien ya ha venido De los que estén viendo este video Pero Yo que estoy a 30 minutos No he tenido la oportunidad Así que no puedo juzgar Pero pues Debe de ser bueno ¿No? Nada más por pura marca Ahí se alcanzan a ver los toboganes Uy pinches topes Guautla Morelos Llegamos La cabeza de gorila Amigos Ustedes si le ven la forma De un gorila Porque hay muchas personas Que tienen falta de creatividad Pero yo Desde el primer día Que la vi Si veo una cabeza de gorila Ahí enterrada Viendo hacia la derecha De perfil Estamos a punto De llegar al entronque De la autopista Siglo XXI La que nos lleva a Puebla Esta estación Está de poca Ponen puras pinche Rolas bien machinas Rolas bien machinas Puebla Puebla Planta Planta another Proto news